RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8 de la mañana, 44 minutos, ya para el cierre hombre, la situación del robo de motos en Quindó se ha vuelto bastante delicado en algunos sectores de la ciudad. Y observen ustedes este video donde en el barrio Yesquita, dos tipos en una moto, le llevan prácticamente con esa abreviada, empujando a la persona, le quitan la moto. Después la persona como que dice algo y se devuelve uno de ellos, el otro se baja también de la moto a montársela pues al tipo y terminan llevándose la moto. Entonces lamentablemente ahí el video pues no se observa como se debe observar, pero es muy triste todo esto que ocurre aquí en Quindó con estos robos de motos, hombre, que se han vuelto una constante. Y en pleno centro de la ciudad cuando es entendido que se cuenta con una de las ciudades, como dicen las autoridades más seguras de acuerdo a la cantidad de cámaras que tienen y de acuerdo también al sistema de seguridad que se ha implementado que es el sistema nacional por cuadrantes. Sí, mire, observe aquí, si se observa bien la imagen, cuando cierran a esta persona, él no se quiere bajar de su moto, pero llega al otro y lo empieza a braviar y a empujar, le tira unos puñetazos y vea, así es que es la cosa aquí en Quindó. Estaba como lloviendo ese día, esa noche, eso de noche, cuando le quitan la moto a este joven que iba como acompañado de alguien más. Ahí se sube en la moto uno de los ladrones, arrancan y se va. Ahí ya pasan otras dos personas cuando ya la muchacha y el muchacho salen corriendo, como a decirle. Pero es una situación triste lo que está ocurriendo y yo creo que las autoridades deben ponerle un corte a esta situación. Corte claro, porque no se puede seguir, no puede seguir ocurriendo esto aquí en nuestra ciudad capital, aquí. Imagínense, pues, que esta persona que va en su moto, está armada y saca su arma y le dispare a estos dos señores, termina yéndose a la carta, porque así es la vida. Usted lo van a robar, pero si usted reacciona, termina yéndose usted a la carta. Entonces son situaciones como esas que no nos pueden presentar y las autoridades, ahí tienen los videos para que traten de rescatar la moto y joder a estas personas. No se puede permitir esto. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos, nosotros nos vamos y volviéndole a reiterar, hombre, a nuestros maestros, personas que de una u otra forma hoy se paran al frente de un tablero y toda la vida lo han hecho para enseñar las primeras letras, para que la persona desde niño vaya comenzando a aprender las vocales, los números, a restar, multiplicar, sumar y dividir las cuatro operaciones básicas. Desde la primera infancia. Sí señor, ahora es desde la primera infancia, ahora el niño más nacido y ya está metido en un... Estrategia de cero a siempre. Sí, en un kinder, o no sé cómo es la cosa, o en un centro. Pelaito ya, los papás, anteriormente usted a los, por allá a los cinco años era que el papá lo llevaba para el kinder. Pues en la época mía, no, tampoco, pero ahora, de cero. Pelaito está gateando y poniendo problemas por ese tetero, pero ya lo meten allá a la guardería. La guardería. Guardería. La guardería, entonces el niño ya la pasa de siete de la mañana a tres, cuatro de la tarde en la guardería. El papá lo deja en la noche ya dormido. Es la cosa. Claro que hay unos que no dejan dormir, pero bueno. Hay a nuestros maestros, hombre, y estaremos muy pendientes de también de la situación de si traen al profe Pío a Quindó, o lo llevan a Cali, la familia, a ver si se le hace el acompañamiento. Profesor Eustorquio Perea, se llamaba prof. Pío. Ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos, nosotros nos vamos, don Juan Gabriel. Sí, señor. Ahí está el profe, con su uniforme de la defensa civil. Hombre que hacía en los entrenamientos aquí en la Catedral San Francisco de Asís. El rapeo. El rapeo. El rapeo es que se llama, Pedro, rapeado. La vaina esa, pues, que bajaban de allá de... Rape. El rape. El rape. Ahí está el profesor Eustorio Perea. Ocho de nueve, nos vamos, señoras y señores. Por hoy no hay más. Los esperamos mañana en Punto de la Siete, aquí en Canal RTV. Solamente nos queda decirles que Dios les bendiga y que pasen un resto de días muy felices. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias.